¡Ups! No se permiten criminales. Es un crimen serio acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita a www.tvasteca.com Te lo repito. Es un crimen serio acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita a www.tvasteca.com Oigan criminales. Detenga siendo víctima de la piratería, ya que eso es un crimen muy serio. Si no apagas tu tele te daremos un castigo aterrador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!